para esta tierra hermosa y la verdad siempre lo hemos dicho el arte tiene que ir de las manos la música tiene que ir de lo audiovisual de lo visual y así nomás vamos a crecer gracias chicos, de veras lo agradecemos, muchas gracias quiero que levantemos sus copinas ayúdenme a brindar por favor por esta hermosa tierra tan maravillosa es nuestra Cochabamba que la canción más emblemática es un taquirar así de linda es Cochabamba así de hermosa es Cochabamba y vamos a tratar de tocar la canción en vivo porque la grabamos y no la tocan ahí va, este es el estreno también de la canción esta noche la estrenamos aquí saludos, gracias por acompañarnos y como dice aquí vamos a beber del néctar del valle de este hermoso valle que tenemos aquí gracias y por cuestiones que no entendemos pues este proyecto no se dio a la luz la canción quedó rezagada pero un equipo de jóvenes como lo venían diciendo hace rato estudiantes y a la cabeza de dos docentes maravillosos como son el profesor Beto y el profesor José que están allá arriba y el equipo y el equipo Tien de Tien el equipo voy a pedir que por favor levanten su mano ahí arriba están los queridos muchachos José Beto y todo el equipo de Tien que han estado que han hecho este video que les vamos a regalar les vamos a regalar a ustedes esta es una versión del famoso Coco Chabamba querida de don Julio Ríos si no me equivoco vamos a ver el videíto ellos lo hicieron la idea era mostrar algo tradicional en Cochabamba el Akawasi como nosotros conocemos y da la casualidad de que conocemos a Coco de un grupo que se llamaba Akavestar hace años atrás y eran las estrellas del Akawasi en realidad eso quería decir y el día de hoy rendimos homenaje a estos lugares que en realidad eran lugares donde uno podía ir a comer y tomar su chichita e irse tranquilo después a la casa porque tenías ocho hijos que atender o seis hijos que atender y aún así estos papás han logrado sacar adelante todos estos hombres señores con Cochabamba querida de parte de todos estos jóvenes ¿dónde está el equipo? ¿de quién? gracias José gracias Beto Betito muchas gracias hermano maestro esto es por ustedes si podemos apagar las bolsas gracias gracias ¡Cantando! 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 ¡¿Qué te gusta?! ¡Era otra banda! ¡Cantando! Y en tus goles de luna, en el canto incomparable